El señor Gustavo Pedraza, abogado y politólogo. Buenas noches, bienvenido al entrevistado, ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer compartir con usted las ideas que vayamos a discutir adelante. Caramba, me me sorprende cuando veo en la red los logros en conocimientos, es sorprendente, usted pasó por Harvard, pasó por universidades en España. Es parte de los desafíos que uno se pone, ¿No? Yo creo que he cumplido proyectos de vida, porque cuando era joven, yo estudié en Santa Cruz, yo me gradué acá de abogado y siempre tuve como uno de mis objetivos fortalecer mi capacidad profesional y primero dije voy a estudiar a Europa, ¿No? Para conocer lo que es Europa, su realidad política, cultural, y me fui a España, no va a ser una una maestría, la Universidad Autónoma de Madrid, en el año noventa y uno, noventa y dos, estuve haciendo una maestría en España y después me fui a Estados Unidos, ¿No? Estados Unidos, bueno, ya había conocido Europa, como viví en España, viajé mucho por Francia, por Italia, por Holanda, por los principales países de Europa, ¿No? Conociendo la academia y después me fui a Estados Unidos, viví en Nueva York un tiempo, trabajé y de ahí me dije yo, bueno, ahora la segunda parte del proyecto de formación es estudiar en Estados Unidos, ¿No? Que en la Universidad Harvard siempre me pareció un referente importante y apliqué, me admitieron y logré hacer otra maestría esta vez ya en gestión pública, ¿No? Ahí es donde ya básicamente aterrizo en lo que es la gestión estatal, la gestión pública, las tecnologías, etcétera. Así que yo muy contento de haber cumplido esas metas, ¿No? Que son fundamentales porque cuando uno entra a trabajar en algún lado, tiene que tener conocimiento, tiene que tener conocimiento. ¿Y no se animó a quedarse por allá? Claro que me quedé. Generalmente pasa, ¿No? Sí, sí me quedé, yo me quedé como once años, ¿No? Fuera del país, porque he trabajado también en Ecuador, como cinco años, he trabajado también en Estados Unidos, como otros cinco años. Sin embargo, me vine, llegué aquí a Bolivia de retorno, tuve ciclos, ¿No? Cinco años afuera, volví a cuatro años, cinco, volví a salir, y finalmente retorné a Bolivia después de mi último ciclo de salida de hace como unos tres años y medio. Estoy acá en el país de nuevo, y bueno, y ahora dedicándome también a temas más particulares. ¿Es posible aplicar su conocimiento en nuestra realidad? Pero claro que sí. Sí. Hace mucha falta, yo creo que nos falta mucho la tecnología de la gestión. Es verdad cuando dicen estamos en pañales. En tecnologías de gestión pública, sí. Yo creo que tenemos mucha improvisación, ¿No? En las entidades públicas, ¿No? En los gobiernos municipales, en todos los niveles. Nos referimos a la corrupción, ¿No? Un, la corrupción es, es, es un síntoma. Hay que tomar la corrupción como un producto de una mala gestión. Porque cuando se aplica una buena gestión, cuando se aplican sistemas de control interno, cuando se aplican formas transparentes de la relación que hay, digamos, del servidor público hacia el usuario, es muy difícil que hayan, digamos, hechos de corrupción, ¿No? Cuando se transparenta toda, todo un procedimiento, o cuando se lo facilita, digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, para hacer una empresa, usted tarda dos días, ¿No? Acá no. Acá no. Acá usted, para hacer una empresa, por lo menos necesita, creo que son como veintisiete o veintiocho pasos, y eso significa al menos unos tres o cuatro meses. Afiliar al trabajador para su seguro. Igual. Solamente el trámite inicial apenas mínimo, como mínimo diez días. Claro. Entonces, eso tiende a buscar otros caminos, ¿No? Absolutamente. A facilitar. Hay una hay una máxima, ¿No? Que es muy ilustrativa, ¿No? Crear dificultad para vender facilidad. ¿Qué quiere decir eso? Mientras más difícil el funcionario público haga un proceso, su contribución extra, es decir, la venta de la facilidad al trámite va a ser mayor, va a costar más, digamos, ¿No? Y ahí es donde la corrupción, digamos, se configura. Cuando un trámite administrativo es muy difícil, el poderoso es el funcionario. Por lo tanto, el usuario acude a lo más fácil, a lo que le va a ahorrar tres meses de trámite, digamos, paga, extra, al margen de la ley, y el funcionario recibe para agilizar un trámite. Pero si el trámite se agilizara, digamos, de entrada, si un trámite para hacer una empresa tuviera cinco pasos y daría usted solamente un día de tiempo, y además fuera transparente, fuera en el internet, electrónicamente, no hubiera corrupción, por ejemplo. No hay capacidad para hacer corrupción. Ahí se está aplicando, por ejemplo, lo que se llama la tecnología, ¿No? Aplicada a la gestión pública, es decir, una tecnología moderna, transparente, y utilizando lo más moderno que hay, que es el gobierno electrónico, digamos, ¿No? Es decir, el digital, o sea, el internet, etcétera, ¿No? Impresionante. Y de ahí viene que usted también, con su conocimiento, llegó a ser ministro de Desarrollo Sostenible. Correcto, yo ¿En qué gobierno lo hizo? Yo fui ministro el año 2004, ¿No? El gobierno del presidente Mesa, un gobierno de transición, yo estaba trabajando en una empresa privada, había llegado de Estados Unidos, el año 2000, y estuve como dos años y medio, dos, casi tres años trabajando en una empresa privada, transnacional, muy bien, muy bien, cómodo, diría yo, y se cedió este hecho político de octubre del 2003, me invitó a mí el vicepresidente, en esa época, cuando no había crisis política, me invitó a dar una exposición sobre el tema de recursos naturales y tierra. El tema de tierra es uno de mis temas de estudio, ¿No? Yo accedí, cuando él era vicepresidente, nos conocimos allá, hicimos una relación profesional, y claro, cuando ya él fue presidente, me llamó para ser ministro, encargado de todo el tema de tierra y recursos naturales, ¿No? Yo fui ministro de Desarrollo Sostenible, hasta el mes de febrero del 2005, ¿No? Y cuando yo salí del gobierno y me fui a trabajar a Ecuador, ¿No? ¿No? Trabajé ya casi cinco años. Recién pasado, octubre negro, ¿No? Claro, octubre negro fue el 2003, ¿No? Yo accedí al gobierno más o menos en diciembre, ¿No? Del 2003, estuve hasta el febrero del 2005. Esa fue una oportunidad para mí extraordinaria de poder aplicar todos los conocimientos que uno tiene, porque yo me formé para el sector público, o sea, yo todos los estudios que yo he hecho, en realidad, eh, tienen énfasis, ¿No? Casi completo en la gestión pública, y por lo tanto. De hecho, actualmente está brindando cátedra. Sí, sí, sí. En la Gabriel René Moreno. Doy clases en en la Gabriel René Moreno, en posgrado, en maestrías, en diplomado, y cuando me da el tiempo, y trato de que me dé el tiempo en niveles de pregrado, ¿No? En la carrera de ciencias políticas, particularmente, ¿No? Pero usted está para las otras ligas, ¿No? Bueno, en todo caso. Bueno, a mí me gusta mucho enseñar, me gusta mucho, y yo me dedico, y generalmente, eh, a los alumnos, a los, a los buenos, digamos, a los que yo percibo que tienen mucho interés, y son buen desempeño, eh, yo los incorporo a mi equipo de trabajo, eh, interactúo con ellos, cuando tengo trabajo de consultoría, los incorporo a mi equipo, y y muchos de mis alumnos que han sido desde el año, póngale, casi antes, el dos mil, eh, son ahora parte de mi equipo de trabajo, ¿No? Por ejemplo, todas estas personas que trabajan en el tema de conflicto, ¿No? Manejo de conflictos, de crisis, ese es mi mi área de académica que yo enseño, ¿No? Resolución de conflictos. Claro, gestión de conflictos, de crisis, gerencia pública, son las dos materias, y muchos de los jóvenes profesionales en este tema han sido mis alumnos, ¿No? Yo creo que los más destacados, por lo menos. Don Evo Morales, la administración actual de gobierno, ¿Le invitó a formar parte en alguna oportunidad? En realidad, yo no, 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 no fui invitado, yo estaba fuera del país cuando, eh, yo salí del país, inmediatamente siguieron las elecciones, ¿No? Eh, yo salí del país a finales del año dos mil cinco, eh, y el gobierno tomó posesión en dos mil seis, ¿No? Así que, yo la verdad es que siempre tuve buenas relaciones con muchos de los que han sido, y los que son todavía, tengo profesiones personales, profesionales, ministros, ¿No? Los que son ministros, ¿No? Tengo, tengo, de verdad, eh, mantengo la buena relación, respeto a muchos de ellos, sé que están haciendo un buen trabajo, en gran medida, con debilidades también en algunos temas, pero creo yo que este es un gobierno que tiene desafíos todavía hacia adelante, ¿No? Ha hecho cambios importantes, pero yo creo que le falta trabajar algunos temas, ¿No? ¿Por qué le decía? Porque su conocimiento sería un apoyo importante, ¿No? A cualquier gestión, bueno, con... Sea esto o el próximo, cualquiera, ¿No? Claro, claro, que sí, yo creo que cuando uno tiene la formación en el sector público, cuando uno ha hecho investigación, ha estudiado, ha hecho trabajo en otros países, puede contribuir. Conocer muchas cosas. Claro, sí, sí, yo conozco, bueno, pues hemos tenido oportunidad de conocer muchos países, ¿No? Yo he viajado por, he trabajado también en África, he trabajado en Europa un tiempo, en Estados Unidos, en América Latina, he trabajado en, mi base era Quito, pero trabajaba para seis países, he trabajado para Chile, para Colombia, para Bolivia, para Perú, para Centroamérica también un tiempo. Así que, conozco la mayoría de los países de América Latina, con los que he trabajado, conozco África, he trabajado en Sudáfrica un tiempo, y conozco también Europa, ¿No? Porque he vivido en España, he viajado mucho y he hecho algunos trabajos cortos, y obviamente Estados Unidos, ¿No? Estados Unidos, he estudiado allá también y también he trabajado. Así que, tengo un buen conocimiento y yo una buena experiencia que es muy útil para trabajar en el Estado, ¿No? Muchas felicidades. ¿Le parece, señor Gustavo, que luego de la pausa, revisemos, y ahondemos un poco en el tema de la carrera electoral, ¿Le parece? Adelante. Quiero, como medios de comunicación, tenemos una función muy importante, el de aumentar la autocrítica a la sociedad, pueda analizar, aumentar su vocación, ¿Cómo podría decir? En su capacidad de criticar, porque es bueno criticar, ¿No? La capacidad de crítica, ¿No? Exactamente. Para poder emitir, digamos, el voto. Exactamente. Me parece excelente, me parece. Adelante. Vamos a la pausa, ya volvemos, estamos con el entrevistado, hoy, el politólogo, abogado, Gustavo Pedral.